Muy bien, ok, gracias Luis. Ahora, ¿Madrid Zodio? Sí, dígame. Sí? Voy yo, cuéntame, amigo. Instalación del amplificador, en ese hueco, debajo del asiento, hemos tenido que quitar el asiento, y ahí va a venir su radio. Ya hemos instalado los altavoces delanteros, hemos desprotegido todo el lateral, para pasar el cable de alimentación, y desde la batería. Luego la bandeja la estamos haciendo con malla y tornillos métrico. Y así es como va a quedar el altavoces. Y así es como va a quedar el altavoces. ¡Gracias!